La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola amigos de Landatel, soy Carlos Gascón, técnico pre-venta y hoy queremos presentaros un nuevo fabricante en Landatel. Este fabricante es EZ-Bid y queríamos comentaros que Landatel ha comenzado a distribuir los productos de este fabricante y creemos que es interesante realizar un webinar para mostrar la amplia gama de cámaras de interior y exterior y todos los accesorios disponibles. Para este webinar nos acompaña Alejandro Kingston, Sales Manager de EZ-Bid y lo que queremos es básicamente mostrar todos los dispositivos y cámaras que creemos que son bastante interesantes. Podéis ir haciendo preguntas en cualquier momento y al final de la exposición abriremos un turno de preguntas en el que responderemos todas las preguntas que nos hayáis pasado. Voy a proceder a pasarle el control a Alejandro. Hola Alejandro. Carlos, buenos días. ¿Qué tal? Te paso el control para ver tu pantalla. Perfecto, muchas gracias. ¿Ya estoy dentro, Carlos? ¿Todavía no vemos tu pantalla? Ahora ya la vemos. Perfecto, ya estaría. Te dejo continuar. Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Bueno, soy Alejandro Kingston, Sales Manager para EZ-Bid y España. Y bueno, quería comentaros un poco y explicaros la marca EZ-Bid y nuestra compañía, que es EZ-Bid, es parte de HigVision. Es una multinacional china, es el número uno en cámaras de videovigilancia, con lo cual, por eso nos beneficiamos de una calidad, una fiabilidad y una garantía de producto bastante fuerte. Os enseño una breve presentación para empezar sobre nuestra empresa y un poco los fines y los productos que tenemos. Luego, os enseñaré algunas fichas técnicos, que me podéis solicitar algunas fichas técnicas específicas, sin ningún problema. Y luego acabaremos con algunos vídeos tutoriales de cómo instalar y cómo operar nuestros dispositivos. Bueno, como es EZ-Bid es una marca de Smart Home, está principalmente creada para pymes y hogar. Esto es un poco el contenido que tendremos en la presentación, que se acerca a nuestra marca, la huella que tenemos, la estrategia, la tecnología, productos y por qué nosotros, por qué elegir a EZ-Bid. Acerca de EZ-Bid. Es una pequeña introducción. Fue creado, como veis, en el 2012 por el líder mundial de fabricación de cámaras de videovigilancia, que es HigVision. Las soluciones inteligentes son para hogares y pymes. HigVision, como veréis luego, se dedica más a temas institucionales y de grandes empresas. Nos beneficiamos por ello de un gran know-how para este tipo de cámaras. Realmente, para el servicio que van a dar de control y supervisión de un hogar o de un pequeño negocio, son tecnologías punteras. Nos beneficiamos de eso gracias a la herencia que tenemos de HigVision. Y bueno, realmente, yo las tengo instaladas y la verdad es que van bastante bien. Es una herramienta útil, es una herramienta de supervisión bastante fácilmente manejable. No, muy fácilmente manejable. Y un poco el viaje de EZ-Bid empezó en el 2012 con la creación de las cámaras y el lanzamiento de las apps. La app de EZ-Bid está disponible en Google Play y en el iPhone también, en Apple Store. Y bueno, básicamente es una app que te bajas y con esa app puedes configurar, visualizar y dirigir todos los dispositivos de la gama EZ-Bid. Absolutamente todos. No tienes que cambiar de aplicación, sino que tanto sensores como cámaras como grabadores están todos en una misma aplicación. EZ-Bid seguramente no es muy conocido para vosotros. Es una marca que en Europa empezó en Italia hace unos años, pero realmente la implantación en Europa ha sido a partir de diciembre del 2017, con lo cual somos bastante jovencitos. No se nos conoce mucho por el nombre de EZ-Bid, pero si a cualquier persona que sepa un poco de cámaras le preguntáis por HigVision, seguramente os dará unas referencias inmejorables. Weir EZ-Bid, estamos ahora creciendo, somos más de mil empleados a nivel mundial. En general, las oficinas centrales básicamente están en Holanda, en Hobbrook, no sé si lo pronuncio bien, y en China. Hay 28 ramales de EZ-Bid en China y básicamente la empresa HigVision contamos con 20.000 empleados, de los cuales 9.000 son ingenieros, lo que nos da una ventaja sobre la competencia a nivel cualitativo y de innovación de producto. Estrategia y tecnología, vamos a ver, uy, perdón. Bueno, la biointeligencia, la robótica, el servicio en la nube y la tecnología artificial son nuestros principales pilares. El servicio en la nube estará activado en breve, está funcionando en muchos países, en España todavía no está funcionando. Carlos, aquí no sé cómo quitar el esto del webinar, aquí, perdón. Sí, tienes una flecha ahí a la derecha que creo que te deja ocultarlo. A ver. Una flecha naranja. ¿A flecha naranja? Sí. Ah, estúpido, hombre. Muchas gracias. Nada. Uy, no sé qué he hecho aquí. Bueno, perfecto. Tenemos un enfoque principal en automatización del hogar, robótica de consumo y seguridad para Smart Home. Seguridad es una palabra muy grande. Diríamos sobre todo de control y supervisión, ¿vale? Teniendo en cuenta que nuestros productos son todos productos IP que funcionan a través de la Wi-Fi y productos como los sensores que funcionan a través de 866 megahercios, transmiten a esa frecuencia. Con lo cual, si hay algún fallo de Wi-Fi, pues podríamos tener un problema. Como os explico, los productos HigVision, que es el hermano mayor, es el cliente gubernamental y las grandes empresas. Y Isvis está más enfocado hacia Pymes y Ogal. Bueno, el Internet of Things, el IoT, es una combinación de tecnologías punteras. No os voy a leer todo lo que pone porque seguro que sabéis leer igual que yo. Somos compatibles con casi todos los sistemas inteligentes que hay ahora mismo, como Google Home, Alexa, Apple, etc. Control de calidad, súper importante. Tenemos un control de calidad muy estricto. No hacemos reparación de cámaras. La cámara defectuosa es reciclada, no se repara. Y las cámaras, por supuesto, que no pasan el control de calidad ni cumplen los estándares mínimos exigidos por la marca, no se comercializan. El tema tecnología base, pues realmente tenemos unas instalaciones automatizadas con robots plataforma, como podréis ver, que son creación de la misma empresa, de HigVision. La tecnología es toda propia y, bueno, una fábrica de 420.000 metros cuadrados que es suficientemente grande para producir. Esto es un poco la vista general de los productos que hacemos. Hacemos principalmente supervisión de hogar y de pequeña y mediana empresa. Luego tenemos también un apartado de cámaras deportivas, dijéramos. También sacamos una dashcam, una cámara deportiva que tiene función de cámara de salpicadero para grabación en caso de accidente, para salida de carril, para proximidad del coche delantero. Y próximamente sacaremos una nueva cámara deportiva que tiene unas prestaciones que no os puedo decir por ahora, pero en dos meses estaréis realmente sorprendidos. También podéis ver aquí una maneta con un código y una huella dactilar para acceso de puertas. Nuestra línea de cámaras, de productos. Esta sería básicamente la Mini OWS, es la pequeñaja del grupo. Es una cámara que graba desde 720 a 1080p. Todas nuestras cámaras tienen detector de sensor de movimiento. En cuanto detectan cualquier cosa, te envían un mensaje al móvil. Tú puedes entonces conectarte a tu cámara y ver lo que está pasando. La EZ360 también es una cámara tipo la Mini OWS, pero está motorizada. Igual que la C6T, que sería esta. Son cámaras que están dotadas también de seguimiento del movimiento. Por lo cual, si se dispara alguna alarma, existe la posibilidad de que la cámara vaya siguiendo y grabando todo lo que sucede. A nivel de almacenamiento, tenemos varias posibilidades. Todas las cámaras tienen un slot para meter una tarjeta SD de hasta 128 GB. Tenemos también la posibilidad de grabar desde el móvil o desde el grabador. Y luego tenemos almacenamiento en la nube, como he comentado antes, que estará disponible en breve. Siguiendo con las cámaras, esto sería una cámara ojo de pez, que es la Mini Pano. Es una cámara de las que yo creo que vamos a vender más porque es muy pequeña y da una calidad de imagen de 3 megapíxeles con una muy buena lente que permite ponerla en el centro de un local, en el techo, cerca de un punto de luz o de un punto de ventilación que esté alimentado por corriente y te permite supervisar todo el local. Tiene un software también de compensación de imagen que lo que hace es la vista ojo de pez, la divide en cuatro y sale una vista bastante más compensada, bastante más realista del local. Esto sería una cámara IP domo, también motorizada. Es importante decir que todas nuestras cámaras van dotadas de infrarrojos. Las pequeñas son hasta 7,5 metros. Las más potentes, como serían la C6T y la EZ360, serían hasta 10 metros. Y las de exterior, que luego os comentaré, es hasta 30 metros. Luego, esta sería la C2 Mini. Es una cámara con muy buenas prestaciones. Realmente es una pequeña joyita que se puede poner muy disimuladamente en cualquier sitio. Igual que la Mini-O tiene una base magnética, con lo cual la puedes pegar en cualquier sitio. Todas las cámaras vienen en la caja. El packaging de las cámaras está muy bien hecho, tanto por diseño como por el contenido de las cajas. Si os fijáis y veis cualquier unboxing, están los tornillos, está el material de fijación, hay adhesivos de dos caras, incluso hay una chuleta adhesiva que puedes pegar a la pared y te indica dónde hacer exactamente los agujeros para no tener que estar midiendo con el taladro, que siempre es un poco engorroso. En cuanto a las cámaras de exterior, las C4, que serían esta y esta, son cámaras muy resistentes a la intemperie y lo único, no están dotadas de micrófono. Esta de aquí en medio, la de las dos antenitas, es que no sé si veis mi cursor mouse, entonces voy moviéndolo un poco. Esta de las dos antenitas sería la Husky, es la nueva incorporación. Esta cámara es una cámara multifunción que, como he dicho, tiene 30 metros de infrarrojos, pero esta lo que incorpora es una doble antena para mejor recepción y transmisión de la Wi-Fi. También tenemos un disco de luz que sería luz estroboscópica en caso de sonar la alarma y tiene una sirena también que puede ser activada desde la aplicación en caso de que vieras algo fuera de tu casa que no te gustara. También, como no, con 128 gigas y muy fácilmente instalable. Espera, un segundo. Vuelvo aquí. Instalación de las cámaras. Lo veréis en los tutoriales, la instalación de las cámaras es súper fácil. Todas las cámaras tienen un código QR detrás. En este código QR, lo que hacéis es bajaros la aplicación Isvis, que es gratuita en plataformas para iPhone y Android. Pulsáis el símbolo más para añadir cámara. Escaneáis el código QR que está normalmente debajo de la cámara o en su defecto, si es una cámara muy pequeña, puede estar en la caja incluso. El teléfono agrega automáticamente esta cámara. Simplemente os pide que introduzcáis el código de la web, perdón, el código de la Wi-Fi, la contraseña de Wi-Fi. En algunos casos, os hace ejecutar una secuencia melódica, como un antiguo modem. No sé si os acordáis cómo sonaba. para sincronizar cámara, Wi-Fi y teléfono. Y es todo. Desde ese momento ya puedes operar la cámara desde el teléfono tranquilamente. En cuanto a las cámaras de acción, son unas cámaras que, bueno, todos sabemos que hay una marca, una gran marca en el mercado, que se dedica únicamente a cámaras deportivas. Y tengo el placer de comunicaros que podemos competir con cualquier cámara deportiva que haya en este momento en el mercado. Sobre todo con la S5 Plus, gracias al estabilizador, gracias a la compensación de imagen, a la luminosidad y a la grabación de los dos micrófonos, tanto dentro como fuera de la caja estanca. Y luego con la próxima aparición de la S6, que espero poderos comentar pronto. Otros productos de la línea son productos ya más enfocados hacia la accesibilidad, que serían la mirilla de puerta, que es el primero que encontráis. La mirilla de puerta, esto sería la parte exterior. La pantalla iría colocada dentro de la casa y desde aquí puedes grabar, gestionar, desde esta pantalla y desde la aplicación, por supuesto, quién entra, quién sale, quién llama al timbre. Si estás en la otra punta de la casa y llaman al timbre, puedes ver en el móvil o estás indispuesto, pues bueno, el móvil, quién está en la puerta, pues a hablar con ellos. Una cosa que me he olvidado, las cámaras, vuelvo un segundo atrás, con vuestro permiso, las cámaras están todas dotadas con sonido bidireccional, excepto las dos de exterior, que os he dicho, la Husky Air y el resto tienen sonido bidireccional. Esto es importantísimo. Te puedes comunicar en cualquier momento con la gente a la que está en tu casa o pegarle la bronca a tu hija porque ves que no está haciendo los deberes, aunque ese no sea el propósito de la cámara, pero ya me ha pasado un par de veces. Y, bueno, volvemos al tema de los accesos. Esto sería una de las últimas incorporaciones, que es una maneta con lector de huella sin código, también configurable desde la aplicación. Se puede poner en un despacho, en una sala en la que no quieras que acceda a nadie. si eres padre en tu habitación para que no la destrocen los niños, etcétera. Hay mil y una aplicaciones y seguro que a vosotros se os ocurren muchas más. Y luego, la última incorporación es el timbre, que es un timbre que se pone en lugar del timbre normal de la casa que te permite visualizar desde el móvil quién está fuera de tu casa y interactuar vía sonido con la persona que esté en la puerta. La verdad es que está dando bastante buenos resultados a los países en los que está y espero que en España también sea una de nuestras armas fuertes a nivel de accesibilidad. Otra línea de productos son los sensores. Aquí tenemos unos cuantos. Está el sensor de apertura y cláusula de puertas de dos piezas. Aquí tenemos el sensor de apertura y cláusula de puertas de una pieza que es el único del mercado creo en este momento. De ahí os decía la ventaja de tener tecnologías avanzadas es un sensor que cuando se desplaza más de tres lados dispara la alarma. Ventajas que no solo se puede utilizar en puertas y ventanas sino que se puede utilizar en puertas creatorias en cajones incluso si no quieres que abra un cajón o quieres que te avise si alguien abre un cajón lo pones en el cajón incluso lo podrías utilizar en el ordenador en el laptop lo pones en el laptop si quieres privacidad y cada vez que alguien abra tu laptop se te enviará un mensaje. No es su cometido pero poderse se podría utilizar. Luego tendríamos el alarm hub que sería la central de alarmas donde comunicarían todos estos periféricos. Aquí tendríamos una pequeña alarma sonora de 85 decibelios también dotada con una pequeña luz estroboscópica tendríamos también el detector volumétrico el detector de iludación próximamente tendremos el detector de humo muy próximamente el detector de calidad del aire también incorporaremos y este pequeño mando que es una de las piezas importantes del sistema que básicamente tiene funciones de silencio de estoy en casa estoy saliendo de casa y estoy durmiendo cada una de estas funciones puedes programarla en el teléfono desde el teléfono como quieras dices silencio o estoy en casa todo desactivado silencio que no suene la alarma pero que te avise estoy fuera de casa todo conectado y estoy durmiendo pues a lo mejor simplemente conectar todos los periféricos que no afecten a las habitaciones y la cocina por si te levantas a ver un vaso de agua o al baño simplemente los periféricos de entrada y accesibilidad por ejemplo hemos aprovechado la versatilidad de este mando para ponerle un botón del pánico que sea igual que este que al apretarlo automáticamente te envía un mensaje de alerta al teléfono o a los teléfonos ¿vale? te puedes conectar mediante una cámara ver lo que ha sucedido y hablar interactuar con la persona que está en tu casa o en o en su casa a lo mejor si tienes una persona mayor que está viviendo sola no está de más nunca pues tener un poco de control y poder y poder ayudarla en caso de necesidad la otra línea de productos sería la línea de rotadores y grabadores son grabadores de alta potencia perdón enrotadores de alta potencia y grabadores que pueden llegar hasta los 6 terabytes con grabación continua esto da soporte como decía el almacenamiento de las cámaras que también puede ser hecho a través de la SD a través del teléfono el teléfono veréis que tiene una función de grabar o hacer fotos del interior de la casa incluso puedes hacer fotos panorámicas de 360 grados y luego el de la nube que estará que estará disponible próximamente la aplicación de ISVIS os enseñaré un tutorial luego nos podemos saltar esta parte pero bueno es vídeo en tiempo real comunicación alertas a tiempo real audio bidireccional y por qué ISVIS aquí paro ISVIS ¿por qué? porque es una es una es un producto de calidad es un producto que gracias a nuestra a nuestra compañía SIGVIS es de gran fiabilidad de gran calidad tiene ópticas motorizaciones etcétera que productos de la misma gama en competidores no tienen tiene unos softwares muy importantes que esto también nos ayuda y luego también podemos dar la garantía de dos años a todos nuestros productos ISVIS gracias a esto se beneficia una tecnología puntera como os he dicho antes y voy a pasar a explicaros si me veis un poco dudoso es que no estoy acostumbrado a hablar solo durante media hora sin tener nadie delante disculpad bueno entonces vamos a pasar a un poco a una presentación de lo que son los productos vamos a ver esto serían las cámaras os voy a presentar las cámaras más los topsellers dijéramos que serían la C6T la C6T es una cámara motorizada una PT de tilt tiene tilt y panorámica está dotada de seguimiento de movimiento otra vez repito sonido bidireccional detección de movimiento infrarrojo bueno aquí lo tenéis todo resolución una cosa que nos he comentado es que todas las cámaras tienen perdón ahora me he perdido estaba mirando estaba mirando todas las cámaras tienen una tara en el tema de la detección que objetos de aproximadamente 25 o 30 kilos los ignoran con lo cual las mascotas no disparan nunca una falsa alarma esto también es importante como os decía pues aviso nocturno hasta 10 metros la máscara inteligente privacidad es básicamente que con apretar un botón las cámaras el objetivo de la cámara se mete dentro de la carcasa de la cámara con lo cual no se puede ver absolutamente nada vale voy apuntándome cosas a medida que voy hablando también me disculparéis como os he dicho almacenamiento local el zoom digital la verdad es que en esta cámara está muy conseguido y la aplicación que es muy fácil de funcionar aquí podemos ver un poco las sutividades siempre conectados aquí tiene una rotación de 340 grados pero al tener 95 grados de ángulo ya te hace los 360 fácilmente el seguimiento del movimiento si estás por ejemplo en este caso es un bebé pero también puede ser una persona que ha entrado en casa sin que tú des tu permiso por decirlo de alguna manera seguiría y grabaría cualquier movimiento por la noche también como vigila bebés también sirve mucho esto estas características las tienen casi todas las cámaras por lo que en otros tutoriales las omitiré ¿vale? bueno siempre al día el sonido direccional puedes grabar momentos importantes tanto en el grabador como en la cámara como en el móvil como en la nube solución íntegra realmente si tienes un pequeño dispositivo una pequeña cámara y dispositivos periféricos con una central de alarma te soluciona mucho mucho el tema de seguridad supervisión etcétera luego tenéis especificaciones de las cámaras ¿vale? no voy a entrar en detalles aquí porque me agradaría mucho los que deseéis tener una copia de esas especificaciones o de estas fichas se lo podéis comunicar a Carlos y no sé si las tenéis ya no tendremos ningún problema en enviarlos ¿vale? entonces vamos a ver aquí te enviamos el kit starter de de alarma ¿vale? como veis es un kit que vendemos conjuntamente precios ya os habrán informado y te enviamos la unidad de la unidad la rentable de alarma dijéramos el hub un detector de apertura y clasura de puertas que en este caso puede ser para la puerta principal o para la puerta que no cubra el detector volumétrico y el mando a distancia como os he dicho mascotas no las detecta esto ya os lo he explicado casi todo no lo voy a repetir son soluciones integradas el detector de apertura de clasura de puertas va con batería no tiene que estar enchufado a la corriente y luego son las diferentes funciones que os he explicado del mando a distancia un poco la alarma para supervisar en caso de que tengas hijos largas que están muy bien en caso de que no quieras que salgan a la piscina al jardín etcétera puedes poner una detección que te avise en caso de la apertura de la puerta al jardín y poca cosa más vamos a ver otro otro tutorial si queréis de la husky la husky es la que os he comentado que es la última cámara de la gama exterior que hay la verdad es que el material está muy muy bien conseguido es un material que aguanta el sol que aguanta la lluvia que aguanta el polvo etcétera la doble antena mejora la recepción y la transmisión de la propia cámara por vía wifi las cámaras grandes como las de exteriores y las y las pts las panorámicas motorizadas también se pueden conectar por ethernet por un cable ethernet directamente y eso primero te quita menos ancho de banda y luego te te hace ganar cierta agilidad en el momento cierta velocidad en el momento de respuesta de la cámara perdón resolución full hd lo que os he comentado de la defensa activa podéis activar una alarma de luz y sonido en la propia cámara desde la aplicación sonido direccional yo os he comentado resistencia también os he comentado aquí si es hasta 30 metros la visión nocturna el infrarrojo y realmente yo lo he probado y es impresionante por una pequeña camarita lo bien que se ve por la noche el almacenamiento local fácil de instalar como os he explicado escaneando el código QR esto es un poco las circunstancias que te puedes encontrar la cámara por supuesto no estaría aquí es simplemente un montaje para explicar y para ver cómo queda en la pared y luego tenéis un poco pues todo lo que os he todo lo que os he explicado de posibilidad de conexión puedes conectar las cámaras también a ver una cosa que no he dicho los periféricos tanto el volumétrico como el detector de apertura y clasura de puertas como el de humo como el mando necesitan una central de alarma ¿vale? las cámaras no las cámaras pueden repetirse a una central de alarma ir directamente a un grabador o simplemente ser controladas por un móvil las cámaras son totalmente autónomas y no necesitan otro soporte para ser manejadas configuradas visualizadas etcétera otra vez temas técnicos y bueno como podéis ver tengo bastantes más fichas técnicas mira la mini pano es una también que es que es una cámara bastante útil también tiene 3 megapíxeles con lo cual los vídeos y las imágenes están muy bien el ángulo de visualización es de 360 grados tiene múltiples opciones de visualización y como os decía vista dividida vista ampliada dividida en cuatro partes que es lo que os comentaba que es importantísimo te da una imagen del local muy buena también tiene audio bidireccional importante importante también tener en cuenta que algunas de las cámaras solo funcionan con wifi 2.4 y hay muchos modems que ahora vienen con dual wifi que es la 5 y la 2.4 y hay que ver si existe o no compatibilidad en caso de bueno temas de wifi sabréis más vosotros que yo con lo cual tampoco me extenderé en el tema como podéis ver esto sería la instalación es una cámara muy discreta es más es bastante más pequeña que una pelota de tenis sería entre una pelota de golf y una de tenis es un producto muy muy pequeño aquí tendrías la vista ojo de pez y aquí tendrías la vista dividida y compensada un poco más de lo mismo es conectable con la red de alarma si hay una intrusión lo detecta la cámara lo detectan los sensores lo detecta la central de alarma lo comunica automáticamente y un poco también las especificaciones de los candidatos vamos a pasar un segundo voy a poner un par de tutoriales para que veáis la simplicidad de lo que es la instalación de la cámara la C6T por ejemplo que es la que hemos visto esto sería el tutorial un poco de la cámara No sé si oís la música, pero bueno, como vais a ver ahora, la configuración de la cámara es muy sencilla. La aplicación es BIS, creas un usuario, escaneamos código QR, ya nos ha añadido la cámara. Bueno, lo estáis viendo, no lo voy a explicar por encima. No, 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 no. No, 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 no. Esto sería lo que es la C6C. Os voy a enseñar el kit de alarma también para que veáis un poco cómo se configura. Para que veáis que es casi igual de simple que configurar una cámara. Gracias. Gracias. A esta central de alarma también le podéis conectar alguna cámara para que cuando un sensor detecte algo, la cámara mire lo que está pasando. Gracias. 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 Bueno, esto sería un poco nuestros principales productos. Y no sé, Carlos, ¿estás ahí? Sí, sí, sí. Si quieres pasamos al turno de preguntas que ya hay unas cuantas y te las voy formulando y las vas respondiendo. Espero que a pesar de mi explicación os haya parecido un producto interesante. Sí, sí. Es un producto muy interesante y tiene cosas bastante innovadoras. Si quieres te voy preguntando. Sí, dime. La primera pregunta sería, ¿son seguras las cámaras? ¿Qué mecanismos tienen para evitar cualquier tipo de hackeo, de ataque en la red? Vale. Esto es, la verdad es que es un tema de bastante actualidad porque con este boom de las cámaras así domésticas, plug and play, la verdad es que hay gente que está aprovechando para meterse en casa a la gente a través de la cámara, lo mismo que hacen a través de la cámara del ordenador, pues lo pueden hacer a través de una cámara de estas. En ISVIS lo tienen un poco más difícil porque nosotros en nuestras cámaras tenemos un protocolo propio, no nos movemos por OneOcean, ni por Z-Wave, ni por ningún otro protocolo estándar, sino que tenemos el protocolo propio nuestro, con lo cual el hackearlo es muchísimo más difícil. Y luego en la aplicación de ISVIS te permite en todas las cámaras activar un cifrado de imagen que el único dispositivo que podrá ver la imagen normal será el dispositivo que haya configurado la cámara. Por otra parte, también, si alguien se intenta conectar, la aplicación antes de dejarle conectarse te avisa, alguien sería algún familiar, hackers ya están fuera, el teléfono te avisaría de que alguien se quiere conectar a tu cámara y tú le tienes que autorizar o no esa conexión. Creo que esto responde a tu pregunta más o menos. Sí, sí. La siguiente pregunta sería, ¿se puede variar la sensibilidad de los detectores de movimiento a la cámara? Sí, sí. En la aplicación puedes, lo que comentaba, las mascotas que están a prueba mascotas, simplemente no detectan, hasta 25 o 30 kilos no detectan. Tú puedes variar esa sensibilidad, ¿vale? En algunos casos incluso puedes fijar la zona de detección, ¿vale? Y, pues si tienes una mascota un poco más grande o si simplemente quieres que te detecte una apertura de puerta, pues puedes variar desde la aplicación la sensibilidad de la detección. Vale. También nos preguntaban qué ocurre cuando un dispositivo está visualizando una cámara, si otro se conecta a través de la aplicación, otro sistema, para visualizar la misma cámara. Ahí lo que harías es visualizar, sería una visualización de espejo, dijéramos. Verías lo mismo en los dos dispositivos, ¿vale? Incluso si uno de ellos está moviendo con el joystick que habéis visto en la pantalla las cámaras motorizadas, el otro teléfono replicaría exactamente el mismo movimiento. Vale. No hay ningún problema. También nos preguntan por lo que has comentado del sistema cloud, que no estaba todavía desplegado en España, pero sí en otros países. Sí. Y nos preguntan, bueno, información sobre este sistema. ¿Qué tipo de almacenamiento va a permitir? ¿Si tiene limitaciones? ¿Si tiene algún tipo de coste? Exactamente. No te podría responder a esa pregunta ahora mismo, pero en cuanto tenga información os puedo enviar un mail y os informo exactamente de capacidades, costes, limitaciones, etc. Vale. ¿Se sabe una fecha estimada? También nos pregunta otro cliente. En principio, yo creo que en uno o dos meses tendría que estar activo. Muy bien. También nos preguntan por los tipos de notificación que emiten las cámaras. Por lo que hemos entendido sería a través de la aplicación de móvil, pero no sabemos si hay notificaciones push, por email, si hay diferentes modos o solo sería todo a través de la aplicación. Sería todo a través de la aplicación. Sería todo a través de la aplicación. Pueden notificarlo a diferentes terminales. Por ejemplo, si hay una casa de padre, madre e hijo y están vigilando al hijo, pues al padre y la madre les llegaría la notificación de si ha producido un incidente en casa. Entonces ellos rápidamente pueden conectarse a la cámara y ver exactamente lo que ha sucedido e interactuar por el sonido direccional con la persona que está al otro lado de la cámara. Vale. También nos preguntaban si existe compatibilidad de estos sistemas que presentáis con otros sensores volumétricos de otros fabricantes. Depende de cómo se comuniquen esos sensores. Hay protocolos que pueden ser o no ser compatibles. Eso habría que estudiarlo caso por caso. Vale. Y depende del cliente y de la magnitud de la operación se podría estudiar una compatibilidad. Eso nunca se cerra la puerta a ningún proyecto. Vale. Nos preguntan también por la mirilla y el timbre por los dos artículos y nos preguntan en concreto por la mirilla de puerta si tiene algún interfaz o alguna salida para efectuar la apertura a la puerta. Vale. En principio no. En principio no porque eso significaría que tiene que haber una automatización en el cerrojo. Vale. Y todavía no se ha desarrollado el producto. Vale. También nos preguntaban si una cámara puede estar configurada en varias cuentas. o es decir en varios entiendo que bueno si te registras por email o por algún sistema similar si puede estar una cámara asociada a varias cuentas de Edbit. A varias cuentas de Edbit. Sí. Sí. Lo único es que siempre pedirá permiso a la cuenta que ha configurado la cámara para que acceda a otro terminal. Muy bien. Eso evita que el típico amigo cachondo que tiene tu web te escanee la cámara y vea lo que pasa en tu casa. Vamos. O sea siempre te pedirá permiso al terminal de origen, al terminal que ha configurado la cámara por primera vez. Sí. Para dar acceso a otro terminal. Muy bien. Y otra de las preguntas es sobre la alimentación de estas cámaras. Es decir, si se pueden alimentar bajo un sistema de energía solar en algún punto en el campo o similar que no pueda existir una alimentación corriente. Sí. 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 Bueno, todo depende del sistema por supuesto. Lo único es que las cámaras deben reportar a un grabador como mínimo para poder grabar. Claro. ¿Vale? Porque si no, no hay manera de conectarse y visualizar las imágenes. Entonces, si no hay corriente, no hay wifi, no hay nada, nos ha pasado con un payés que quería vigilar las ovejas en Cantabria. Claro. Porque esto es una anécdota que se las comían los lobos y el payés dijo, oye, pues instalo cuatro huskies aquí que repitan a un grabador. ¿Vale? Y así puedo justificar que se me las han comido los lobos y que me pague la junta, que me pague las ovejas. Claro. Y ha hecho una instalación tipo esta. Vale. Yo creo que queda contestado. Y, bueno, nos preguntan también por los modelos, si existen modelos o referencias con baterías, que creo que has comentado algo. Sí, tenemos una cámara que es totalmente autónoma, que va con batería y va con batería, tiene un pequeño repetidor, ¿vale? Que sería, a ver, espérate un segundo. ¿Estoy en pantalla todavía? Sí, sí, se ve tu pantalla. Ah, se ve mi pantalla. Vale, pues espera un segundito. Un segundito que busco. A ver, perdona, eh. Falta de costumbre. Falta de costumbre. Ah, presentación cliente. Bueno, aquí tenéis algunos de los clientes. Aquí está. Aquí tenemos la cámara, que sería una cámara totalmente autónoma. Como veis, tiene un pequeño repetidor. Tendría hasta 128 gigas de almacenamiento interno. Este repetidor va conectado o al router o a la central de alarma, como se quiera. Y, básicamente, pues se pueden tener hasta seis cámaras puestas en cualquier sitio. Vale, muy interesante. También nos preguntaban por la posibilidad de alimentación mediante POE, mediante cable Ethernet, de alguna de las referencias. Sí. Cable Ethernet, por ejemplo, la C6T tiene cable Ethernet. La C6B también. Las cámaras grandes, en general. Estas pequeñas no, porque de por sí el tamaño no nos lo permite. Como la Mini Pano. Todas las que sean Mini, no nos lo permite. La Mini O, la Mini Plus y la Mini Pano no nos lo permite. Pero en las grandes, tanto las de exterior como las de interior motorizadas, y las Domo, se puede conectar vía Ethernet. Vale. Entiendo que la pregunta que te voy a hacer ahora es más complicada y depende de factores externos, pero nos hacían la pregunta sobre la compatibilidad con sistemas de almacenamiento en red, NAS, Synology o QNAP o similares. Pues, sinceramente, Carlos, no sabría responderte a la pregunta. Entiendo que depende más de la aplicación que usen estos sistemas y cómo cojan el stream de vídeo que de cualquier otra cosa. Exacto. A ver, Eran, perdona, es que me lo estoy apuntando para luego responderte. Sí, en principio la compatibilidad con sistemas NAS. Synology o QNAP. Vale. Synology o QNAP. En principio ya tendríamos todas las preguntas realizadas. De todas maneras, si se queda alguna sin contestar, os recordamos a todos que podéis enviarla a nuestra dirección de correo webinar.landatel.com y ahí se os irán contestando. Y también recordaros que vamos a subir a nuestro canal de YouTube este webinar y recibiréis la dirección del enlace al webinar vía email, todos los que estéis inscritos. Entonces, si quieres añadir algo más, Alejandro. Bueno, en principio, muchas gracias por vuestra asistencia, por vuestra paciencia, por vuestra indulgencia y por vuestro interés. Perfecto. Pues muchas gracias a ti por comentarnos toda esta información y gracias a todos los asistentes. Gracias a vosotros por invitarme. Un saludo. Hasta luego. Gracias, Carlos. Un saludo.